Muy buenas noches amigos y seguidores de CN13 Noticias. En esta noche nos encontramos con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Ignacio Segura Morquecho, así que les pedimos que se queden hasta el final de esta entrevista, nos estará hablando de temas muy importantes para el Estado, para el combate a la pobreza y la marginación. Bienvenido y pues siéntese como en su casa. Daniela y a toda la gente que nos está viendo en casa, muy buenas noches, gracias por la invitación y claro, traemos mucha información de los programas que el gobernador Ricardo Gallardo ha propuesto para su aplicación en San Luis Potosí y muchos de ellos ya están en marcha, muchos de ellos ya tienen muchos beneficiarios aquí en San Luis Potosí, precisamente de eso venimos a platicar. Y bueno, pues de una vez arrancar, ya inició la segunda entrega de este programa de apoyos alimentarios. Sí, en el gobierno de Ricardo Gallardo, uno de los programas base, uno de los programas más grandes en su aplicación, llegando a más de 400 mil beneficiarios y esto pues expande a todas las familias de estos beneficiarios, es el programa alimentario. Recordar que en el mes de febrero se hizo la primera aplicación y durante el mes de febrero, finales de marzo, se concluyó esta entrega en los 58 municipios. Es un tema muy importante que la beca alimentaria está llegando a todos los municipios de San Luis Potosí. Está llegando a comunidades donde normalmente no se aplicaban programas sociales, está llegando a lugares muy difíciles, a veces de su acceso, pero que finalmente ahí albergan muchas familias que no tienen la posibilidad a veces de tener una despensa en casa o tener cómo comprar los alimentos para la manutención. Este programa alimentario lo está logrando, está llegando a metas programadas por el gobernador y finalmente tenemos también la idea de que el próximo año crezca y llegara más de 500 mil familias. Esta segunda entrega se hace ya a las personas que estaban inscritas o aún están recibiendo papelería de las personas. Estamos recibiendo porque el padrón sigue abierto, estamos llegando a 400 mil gracias a esto. Empezamos el año pasado en un número de 250 mil, si recordarán, en el mes de noviembre nuestra primera entrega fue llegar a 250 mil familias. Se abrió en febrero la primera entrega con 350 mil familias y ahorita sigue abierta y seguimos entregando para llegar a las 400 mil familias en esta segunda entrega. ¿Cómo, cómo recibió, cómo se recibió el estado en este rubro del combate a la pobreza y la marginación? Platicábamos también con el gobierno municipal y ellos señalaban que no hay un dato fijo en el que se pueda constatar que de verdad en la pasada administración se combatió pues este rubro importante. Si hay datos, los datos son muy, muy este, te reflejan muchísimo la situación del estado. Hay datos que nos arrojan que 630 mil personas en San Luis Potosí están considerados como habitantes que viven en pobreza extrema. Este número fue aumentando en base al último lapso de cinco años en San Luis Potosí, es decir, en 2020 se detectaron más personas en situación de pobreza y pobreza extrema que en 2015. Entonces la tarea es bien sencilla, tenemos un sexenio en manos de Ricardo Gallardo Cardona y la tarea es dejar a San Luis Potosí fuera de estos parámetros de pobreza extrema. Sacar a los municipios que están catalogados en rojo como lugares en situación de mucha pobreza, dejar a San Luis Potosí situado como uno de los del 1 al 10 de los estados con menor rezago, con mayor posibilidad de desarrollo, con mayor acceso a servicios. Recordar que la Secretaría de Desarrollo no solamente aplica programas sociales, aplicamos el recurso del estado también en la creación de vías de acceso, de caminos, de carreteras, de redes de agua potable, de redes de drenaje, de alcantarillado, para crear el acceso a los servicios en todas las zonas del estado, en todos los municipios. Este 2022 con la Secretaría de Desarrollo llegamos a más de 34 municipios, es decir, estamos ejecutando al menos una o más obras en 34 municipios en todo el estado, para también sacar el rezago en la infraestructura que tenía los municipios de San Luis Potosí. En este sentido, ¿cómo se encontraba, cómo se recibió? Estaba muy, pues sí, de... La, 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 el modo como se aplicaba el recurso, porque el recurso siempre es un recurso que se aplicaba año con año, se aplicaba de manera no directa a los municipios, es decir, englobaban una cantidad grande, pongamos un ejemplo, se gastaron más de 100 millones de pesos en un colector en el Saucito, un colector que ahí se llevaron casi la mitad del presupuesto anual del gobierno del estado del año 2019-2020 en una sola obra. Nosotros estamos partiendo este recurso para que alcance para obras en lugares tan importantes como son zonas donde vive población completamente indígena. Les pongo el ejemplo del camino a la comunidad del Aguacate, una comunidad donde totalmente es comunidad con población, este, Tenec. Nosotros estamos haciendo este camino. En San Antonio también se está haciendo el camino a la comunidad del Ejem. También es un lugar con, con predominancia de ciudadanía, este, indígena. También se rehabilitó el camino que conduce de San Martín, Chalchicuautla, a Tamazunchale, se rehabilitó porque estaba totalmente destruido, así como también se hará el camino de Tanqueana hacia San Martín. Realmente caminos que llevaban más de diez años que no se les ponía atención, que no se les daba mantenimiento, y caminos que se tienen que volver a hacer porque su pavimento ya no, ya no funciona. Y que son necesarios, ¿no, secretario? Para que puedan entrar, pues, estos programas y, pues, más servicios de gobierno del Estado. Sí, todos estos caminos, accesos, son la base para que nuestros, este, ciudadanos puedan ir a la escuela, puedan ir a, 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 a un centro de salud, puedan ir a trabajar, puedan llegar rápido, para que nuestros transportes puedan dar mejor servicio y más barato porque, pues, así no se les friegan sus carros que van de un municipio a otro. Realmente es, es un desarrollo integral en todo el Estado lo que estamos haciendo. Y hablando también de, pues, el buen uso del recurso para, pues, estos programas, este, este día específicamente el gobernador adelantaba sobre la reactivación de tortillerías en la, en la colonia Las Flores, pero también sobre las, las purificadoras de agua. Es una petición ya muy reiterada, cuando vamos y visitamos las colonias de la capital, la gente nos pregunta que si este gobierno de Ricardo Gallardo, ya que lo identifican de esta manera, va a retomar los programas sociales como son purificadoras y, y, y tortilla subsidiada. La tortilla subsidiada ya la tenemos presente, ya tenemos tortillería en Ciudad Valles, ya tenemos en la Quismón, estamos en unos días de abril la de Venado, tenemos tres en Capital. Entonces, la gente quiere prácticamente una tortillería en cada colonia. Estaban acostumbrados a un, a un sistema de agua, este, de garrafón gratuita, el cual el gobernador ha ya instruido a la Secretaría de Finanzas que diseñe un plan presupuestal para que nosotros podamos tener estas purificadoras. Recordar que la inversión en purificadoras es totalmente del Estado, tiene que ser la renta y adecuación de un lugar, este, la compra de maquinaria y la contratación de personal, pues es un gasto que finalmente, así como el insumo del agua, los accesorios que lleva el garrafón y todo, pues es un gasto que debe estar presupuestado. Y la tarea es grande porque él quiere abrir más de 50 purificadoras en la zona metropolitana, que es muy necesario, que mucha gente está batallando tanto por agua, este, potable para, para hacer los enseres del hogar y también para el consumo humano. Entonces, estamos trabajando en todos estos rubros y la Secretaría de Desarrollo será, este, también el encargado de llevar a cabo este desarrollo de purificadoras. Ya se tiene, ¿dónde sería la primera? Se van a retomar muchísimos puntos donde ya había una purificadora, ya la gente, este, porque la gente sabe de las colonias, por ejemplo, teníamos una en Simón Díaz, teníamos una acá en Satélite, este, en muchas colonias, en Prados, en Las Flores, que hoy lo anunció, y vamos a retomar lugares donde ya la gente ubicaba estas purificadoras. No queda fuera escalerillas, que la pasada administración llegó a, pues, prácticamente quitarles este beneficio. También. El día de esta semana, no nos han dicho exactamente qué día, pero esta misma semana, el gobernador arrancará un proyecto de rehabilitación de la presa del peaje, un proyecto hidráulico muy importante, a su vez, un proyecto también de agua para escalerillas. Realmente es un, es una petición muy sonada durante años de los ciudadanos de escalerillas, tanto los, sus drenajes, como su agua entubada, este, y el gobernador arrancará un proyecto de este, de este, en este sentido, en escalerillas, esta misma semana. Ok. Secretario, ¿qué se va a necesitar para la gente que quiera, pues, acceder a este programa? Al del agua purificada, solamente ir a las purificadoras, anotarse, recordar que es para los ciudadanos que viven en San Luis Potosí, la credencial del INE, que acredite su domicilio, es muy importante, que todos, este, vayan con su papelería, para nosotros hacer el padrón, cada, recordar que cada purificadora tiene el padrón, pues, de la colonia, o las colonias aledañas, y pues, siempre son recurrentes los, los clientes, o la gente que va por su agua. ¿Cómo funciona en Soledad actualmente? Una familia recibe de tres a cuatro garrafones por semana gratuitamente, llévan una credencial, que los hace como portadores de este programa y beneficiarios, y se les entrega gratuito, este, llenado de sus garrafones. Y, bueno, pasando a otro de los programas también importantes para el Estado, el apoyo a los adultos mayores, ¿cómo va en este sentido, pues, el programa, cuántas personas han sido ya empadronadas a este programa? Una vez que fue tomado el tema alimentario mediante la despensa, la beca alimentaria. Procedemos al siguiente punto, que es que la gente tenga recurso, que la gente tenga dinero para hacer sus compras, que la gente tenga dinero para salir con sus gastos, y se destina, el Congreso del Estado aprueba doscientos millones este año, el gobernador decide diseñar el programa para adultos mayores y el programa para madres solteras. Se destina mitad y mitad, cien millones para cada programa, y ya se hizo la primera administración para todas las personas que se anotaron, pero es muy importante decir, en muchos municipios quedó gente que quiere acceder a este programa, esta beca, incluso aquí en Capital, en Soledad. Por eso, estamos pidiendo que para dos mil veintitrés, en lugar de que se han aplicado doscientos millones, se han aplicado el doble, cuatrocientos millones para programas sociales, directos, programas que se te entrega tu tarjeta, este, bancaria, y tú vas a un cajero, o vas a un banco y retiras tu dinero cada mes y medio, es la idea de este programa. Sin embargo, la Secretaría, DIF Estatal, y las demás instancias que participamos, hacemos un previo estudio socioeconómico para determinar la factibilidad y la necesidad de las personas para acceder a un programa en económico. Y bueno, ya finalmente, estos hospitales rosas que se están impulsando al interior del estado, importantes, sobre todo, pues, para esta población que no tiene el fácil acceso a tener que venir hasta la capital para poderse, pues, atender. Sí, la clínica rosa o tarjeta rosa, como se le menciona, es un esfuerzo adicional a lo que ya hace el sector salud. El sector salud, mediante casas de salud, mediante hospitales, mediante centros de salud, ya hace muchísimas brigadas médicas, vacunaciones, curaciones, etcétera. Medicina de primer y tercer nivel en todos sus sentidos en todo el estado. Pero finalmente la demanda y la necesidad médica en lugares como Matehuala, como Río Verde, como Tamazón, Chal y Valles, era muy alta, es muy alta. Necesitábamos crear un sistema que se pareciera a un seguro médico, que pareciera a un especialista y se crea la clínica rosa. ¿Cómo funciona? Se le entrega a una madre de familia, a una jefa de familia, una credencial que es su seguro médico, para ella y para sus hijos. ¿Por qué? Porque con esta credencial van a poder asistir a esta clínica, a consulta ya sea de ella, a consulta de los niños y se les va a entregar el medicamento gratuito. También estas clínicas cuentan con especialistas, con un oftalmólogo que va a determinar el uso de lentes, ahí mismo se les entrega de manera gratuita los lentes. Se les va también a hacer estudios dentales, curaciones dentales, trabajos dentales de manera gratuita. También tiene laboratorio para que las mujeres acudan cada año a hacerse su panicolado gratuito. Recordar que estos sistemas los podemos ver como normales y comunes aquí en zona metropolitana, pero en estas zonas a veces hay personas que dejan años sin ir al oculista, sin ir al dentista, sin ir al laboratorio y hoy se crean estas clínicas que asimilan más a un sistema médico particular, privado, pero son dotadas por el Estado y son de manera gratuita. Y digamos que entonces el Estado está pues acercando esta pues servicio integral, porque pues todo lo que usted dice que implica a la gente que no tiene pues el acceso, ¿no? Sí, cada clínica está diseñada para atender a un público de 20 mil tarjeta vientes, de tarjeta rosa, ya se abrió, ya abrimos Matehuala, ya abrimos Río Verde, ya abrimos Valles, ya abrió Tamazunchale, sin embargo no hemos ido a hacer la apertura oficial. Sería la única que faltaba. Sería la única de dar la apertura oficial de manos del gobernador Ricardo Gallardo y sin embargo la planificación que él tiene es crear estas clínicas también en zona metropolitana. Ah, sí se tiene. Se atendió la prioridad que eran estas zonas de alta densidad poblacional y mucha necesidad médica y viene para acá el programa. ¿Cómo viene? Viene de tratar de abrir cinco o seis clínicas en zona metropolitana y que también la gente de aquí de Capital pueda acceder a este servicio. Estas, bueno, específicamente aquí en la Capital, ¿se tienen proyectadas para este año, para el siguiente año o para lo que falta del sexen? Todos nuestros programas responden a la materia presupuestal, a la disposición presupuestal, entonces nosotros trabajamos mucho de la mano con DIF, con Secretaría de Salud y pues con Secretaría de Finanzas, en cuanto nos digan existe el presupuesto para que sean creadas y aperturadas ya, nosotros no tenemos más que ser operativos, operativos y tratar de que este programa llegue al mayor número de ciudadanos posible. Entonces, finanzas determinará si alcanzamos en este año o si entran ya dentro de nuestro plan operativo dos mil veintitrés. Y bueno, Secretario, ahorita tocó una parte importante de que se está trabajando pues en conjunto, ¿no? Con el DIF. Sí. Y si bien pues es un programa propio del DIF, la entrega de kits menstruales, ¿cómo fue bien recibido este programa al interior del Estado? Sí, estamos trabajando también mucho con el Instituto de la Mujer y recordar que a veces no pensamos que existen muchas mujeres que viven en zonas serranas, en la Huasteca, entonces no tienen acceso muchas veces a estos artículos higiénicos y se crea este programa pensando mucho en la mujer que vive en un esquema rural de poco acceso, no hay tiendas, no hay muchos centros comerciales, entonces se trata de llevarles estos, bueno, sí, todos los kits para que ellas puedan pues tenerlos a la mano. Una menstruación digna. Y más bien que sean sistemas que sean reutilizables, como fue la creación de estos kits. Lo importante es esto, resaltar que son, todos son herramientas reusables, reutilizables, que a ellas les permite contar con ellos y pues yo creo que en menos de medio año o el próximo año recibirá nuevamente el gobierno del Estado este kit para que puedan todas las mujeres ser atendidas en este sentido. Aquí el llamado a los DIF municipales también, pues para que se trabaje en este tema de la concientización con la población, estamos hablando de zonas alejadas, donde pues no es, es un tema tabú aún, entonces pues sí, el llamado a los ayuntamientos. Sí, de hecho, a los ayuntamientos hacemos el llamado, pero en todos los programas, todos los esfuerzos que nosotros hagamos en materia de alimentación, en materia económica, en materia de salud, ellos pueden sumarse, recordar que todos, todos los municipios pueden crear sus propios programas y su propia aplicación, sus propias reglas operativas y todo eso coadyuvará a apoyar a las familias que viven en San Luis Potosí. Entonces, sí hemos hecho el llamado también para que se sumen con muchos programas que sin duda, este, incrementarán el nivel de beneficiarios en todos los municipios. Secretario, aquí en San Luis Potosí, en la capital, se pretende, pues, convertir la Secretaría de Desarrollo Social a Secretaría del Bienestar. ¿Han trabajado con la capital, pues, precisamente para robustecer programas sociales o les han pedido un punto de vista para poder impulsar esos programas? Pues, más bien con la federación, trabajamos muchísimo, recordar que nuestro par nacional, pues, es la Secretaría del Bienestar y, pues, los dos buscamos lo mismo, el bienestar de todos los ciudadanos, en nuestro caso, los potosinos. Quiero mencionar que con la Secretaría del Bienestar estamos trabajando específicamente un programa, un programa muy importante que es la atención a discapacitados. Estamos diseñando cómo va a ser la aplicación de este programa. Ellos ya están haciendo el censo, están esperando también para que el gobierno del estado destine un presupuesto que es muy grande, son más de 500 millones de pesos por año para cubrir todas las personas, todo el universo de personas en estado de discapacidad. Entonces, con ellos estamos trabajando el proyecto, con ellos hemos dado también, los hemos enterado de la aplicación de nuestro programa alimentario y, pues, en una reunión que tuvimos el mes pasado, perdón, el año pasado, en diciembre, se le dijo al secretario en su momento, Javier May, este, ahora la secretaria Ariadna Montiel y quedamos claros que el gobernador está haciendo un esfuerzo adicional a todo lo que hace el gobierno federal. Todo esfuerzo adicional que podamos hacer se replica como lo que te acabo de mencionar los gobiernos municipales. Si todos los gobiernos estatales ponen de su parte y los gobiernos municipales ponen otra parte, aunque sea más pequeña, en proporción de su presupuesto, finalmente tendremos una cobertura muy grande de ciudadanos. Podemos llegar a más ciudadanos. A lo mejor con programas similares, como lo son las becas en económico, pero llegar a más, a más ciudadanos. Gracias, secretario. Y, bueno, pues, nosotros hemos llegado ya al final de esta sección de la entrevista. Los invitamos a que se queden, a que sigan todas nuestras redes sociales para que estén al pendiente de toda la información que estaremos virtiendo. Y, secretario, no sé qué decir. Daniela, nada más que sigan todas las redes del gobierno del estado, las redes de Ricardo Gallardo Cardona, porque ahí es donde se dan también toda la información de fechas de entregas, lugares de entrega, y también toda la gira que está haciendo el gobernador por todos los 58 municipios. Giras para llevar no solo programas sociales, sino llevar también el desarrollo y la infraestructura a todo el estado. Gracias, secretario. Gracias, secretario.